Plomos caidos, aplacaron No que otro cabrón que me la haga de pedo, cero miedo Cargo yo, fajadas siempre en el pantalón No me gusta hablar de más De morrillo me enseñaron a respetar si quieren reír Cuento pues demuéstrenme, hoy lo tendrán Y por si no se quiere pasar, lo hago desaparecer Si me empiezo, ojalá un buen norteño Con morritas, vacaciones, sueño y con los compas A ti va, lo he explicado, me verán Y pa' los retiches, mejor póngase a chambear Que vengo por más Música Le agradezco por enseñarme los buenos consejos Del viejo en mi mente tendré De morrillo me enseñaron a respetar si quieren reír Cuento pues demuéstrenme, hoy lo tendrán Y por si no se quiere pasar Lo hago desaparecer Si me empiezo, ojalá un buen norteño Con morritas, vacaciones, sueño y con los compas A ti va, lo he explicado, me verán Y pa' los retiches, mejor póngase a chambear Que vengo por más Música 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 Música